Noble, una amistad que cualquiera puede corroborar conmigo que es pura, usted lo vio ahí, aquí todos tenemos cinco sentidos, ahí se ve en el trato que le dimos a Alex Sensation, un trato noble, decente, a la altura de los más grandes, en un escenario sobrecargado de gente, con la artista del momento Juliana, le pasamos con toda la reverencia del mundo el micrófono, tenga a Alex presente, como amigo nuestro que usted es, oh, y ayer, en el mismo evento de Alex, pasé la vergüenza más grande de mis últimos 25 años, me invitaron, Félix Cabrera, que yo quisiera mejor caerme muerto aquí, yo quiero mejor que Dios me mate aquí, ahora mismo, si yo no creía que Félix Cabrera era un caballero, juro por mi papá que está muerto, que yo pensaba que Félix era un empresario de verdad, yo juro por mi papá, yo juro por mi papá, que es lo más sagrado que yo tengo, que yo tenía en mi corazón y en mi mente, la idea clavada en mí, de que Félix era un empresario, y sucede, que nos invitan a Caroline Aquino, joven comunicadora de este programa y de este país, es un esfuerzo que lo repitió ella muchas veces ayer, desproporcionado de su parte, porque tiene mil cosas que hacer, tuvo que tumbar mil cosas, y a quien habla, y llegamos, salimos de aquí a las 10 y media de la mañana, salimos de aquí a las 10 y media, llegamos allá a las 3 de la tarde, nos comimos una cosita, huyendo para el hotel, ella para el salón, se fue, y yo para el hotel, me cambiamos, y allá estábamos a las 7 y 10, nos dijeron que eran las 7, pero ustedes saben que el Madison está en la 33 con octava, que eso es un pandemonio en eso, y ahí estábamos, oh, sorpresa, no fuimos distinguidos, coño que vaina Dios mío, no fuimos distinguidos, que razón tiene Félix Cabrera y Alex Sensation, para no distinguir a estos dos amigos y nobles comunicadores de la república, qué razón tiene el ser humano para ser tan bárbaro, coño, por qué, si cada día que te veo, te distingo, si cada día que te veo, te abrazo, y te doy lo mejor de mí, pero por qué tú me vas a dejar fuera en ese sitio, es para uno llorar y no pararse, ayer, ayer, tanto la señorita Carolyn Aquino como quien habla, no fuimos distinguidos ni por Alex Sensation, ni por Félix Cabrera, quiero decirle al país que me ve en este momento, que DJ Henry hizo todo lo humanamente posible por saldar el déficit, pero no fue posible, tuvimos que entrar en el molote, claro, ya yo, yo le dije a Carolyn que nos fuéramos, y yo tenía cuatro o cinco cuadras ya en el vehículo con el de hacer, y Bebeto, parece que alguien llamó a Bebeto, y yo dije, no vayan por el programa, y regresamos, cuando entramos con el molote, como tú no, tú no, yo, como un verdadero rastrero, tú no, tú no, yo, como un noble rastrero, entré, porque yo soy un hombre que, que aunque la gente cree que yo soy conflictivo, yo no lo soy, entramos, la idea era que nos sentáramos un poquito, para ellos conseguirnos el, ¿cómo se llama eso, Fion?, el ID, y era las diez y media de la noche, y ni un cariñito, ni una disculpa, tú sabes que cuando uno mete la pata, uno va y le dice, ay, perdóname, discúlpame, se me fue de las manos, y ya pasa todo, por ejemplo, Julio Mirage, pero Julio debió, ya que Félix, por ejemplo, tenía mucha presión, ir de nosotros, muchachos, perdónenme, que se me ha ido de la mano el asunto, y no pasa nada, porque al final de cuentas, uno sabe cómo es este negocio, ahora, cuando la intención no es distinguir, cuando tú no me quieres distinguir, entonces tú actúas así, porque distinguir al otro es fácil, como yo lo hice, pónmele ahí a Alex Sensation, yo no le vi la cara a Alex Sensation, y Alex sabe que yo iba para allá, y que después de 25 años de trabajo, a mí hay que darme ciertas facilidades para yo llegar allá, y porque él no me las da, a mí eso no me gustó, yo no me quiero extender mucho, porque yo aprendí algo del negocio, Domingo Bautista me dijo una cosa a mi bebé, que me partió el corazón en dos pedazos, la vida es resultado, y yo aprendí hace poco tiempo ya, que yo lo que tengo que hacer es lo que Dios me manda a hacer, que es que, fajarme como lo he hecho estos 25 años, con todas mis ganas, y toda mi pasión, reconstruir mi proyecto comunicacional, y entrarle a pata, a esa gente que no le gusta distinguir, ahí está el escenario, pero si te trato así, ¿por qué me maltratas? Si te distingo, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué maltratas a Caroline? Una demostración, lo quiero decir aquí público, de por qué la gente se vuelve mala, hay un día que te vuelves malo sin querer, y yo dije hace un tiempo, que yo no hay nada más doloroso para quien habla, nada, no existe nada más doloroso para quien habla, que yo haber descubierto la necesidad grande, de tener que cambiar, en este negocio hay que cambiar, ser vainero, hablador, chulo, lambón, porque si no lo haces así, entonces te maltratan, si eres un hombre decente, un hombre prudente, un hombre virtuoso, entonces no te valoran, si eres un chulo, lambón, un ratrero, entonces sí, coño, qué negocio esto, Dios mío, continuamos.